Decimos que hay ola de calor cuando en una determinada región la temperatura del aire experimenta un aumento excepcional durante tres o más días consecutivos, es decir, cuando en un periodo prolongado las temperaturas máximas y mínimas superan diariamente ciertos umbrales climatológicos. Las olas de calor se deben a la invasión de masas de aire cálido que se forman en latitudes bajas entre los trópicos y el ecuador. En nuestro país, estas masas de aire ingresan desde el norte, ya que se forman en el Amazonas y transportan calor y mucha humedad hacia el sur. Por eso, cuando irrumpen, podemos experimentar un aumento abrupto de la sensación térmica. Los períodos de altas temperaturas pueden provocarnos un golpe de calor, caracterizado por fuerte dolor de cabeza, pérdida de la conciencia, mareos, sequedad en la piel y aumento extremo de la temperatura corporal. ¿Cómo nos cuidamos de las altas temperaturas? Aumentando el consumo de líquidos para mantener una hidratación adecuada, no exponiéndonos al sol en exceso ni en horas centrales del día, evitando bebidas alcohólicas o muy azucaradas, ingiriendo verduras y frutas en vez de comidas abundantes, reduciendo la actividad física, usando ropa ligera, holgada y de colores claros y permaneciendo en espacios ventilados o acondicionados.